Creo que faltó bastante comunicación, en verdad creo que nos desconcentramos y eso se ha reflejado en los resultados, ¿no? Porque muchísimas de equipos tomaban confianza y empezamos a fallar más, no nos hablábamos y eso es complicado. Pero después de eso, nos llevamos bastante bien, entrenamos fuerte y creo que los demás partidos los vamos a poder hacer, por favor. ¿Y cuál es tu objetivo dentro del equipo del Sporting Cristal? Ya que tú has sido un traslado de César Vallejo, has venido a este equipo. Sí, de hecho estoy muy contenta porque me dio la oportunidad de ser titular. Mi objetivo de todas maneras es aportar lo más que pueda al equipo para poder ganar todo el partido, ¿no? De hecho, desenvolverme lo mejor posible. ¿Cómo te sientes dentro del equipo del Sporting Cristal? ¿Te has recibido bien? Sí, sí, de verdad que yo estoy súper agradecida porque se siente, o sea, es como una familia, empezando desde el cuerpo técnico, del presidente, del club, todas las chicas, sí, bastante bien. Muchas gracias, Mabel. Ahora invita a tu público para que venga a alentar al Sporting Cristal. Sí, bueno, a todos los hinchos del Sporting Cristal que no solamente apoyen al fútbol, sino también a su equipo de vole y a toda la gente que le gusta en sí el vole que venga al Coliseo para que disfruten de bonitos espectáculos.